Punto 7, súbelo que esto es barrio fino Da, fino, cha, hey Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den Juro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Juro, lo que le gusta es que el pinté deja llevar Juro, todo lo que tiene ella sale a vacilar Juro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina